El Congreso Republicano a la Asamblea Plurinacional. Muchas veces, la historia de un país tiene lugares representativos. El edificio en el que ha venido funcionando la Asamblea Legislativa desde 1825 es uno de esos lugares. En sus pasillos se atraviesa pasajes importantes de la historia de Bolivia. Cuando hablamos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, estamos hablando de una institución moderna, incluyente, que integra al conjunto de la sociedad boliviana, a ese conjunto denominado plurinacional. Pero es necesario referirnos antes al Congreso, cuando se organiza por primera vez una forma parlamentaria representativa. ¿Cómo funcionaba el Congreso en 1825? Es muy singular. Por convocatoria del Mariscal Sucre, se reúnen los representantes de lo que se denominaba en esa época las provincias del Alto Perú. Ese Congreso sesiona de dos maneras. Primero, de forma pública, los asuntos que se discuten al interior del Congreso son públicos. La barra colegisladora puede escucharlos. Y los que no han podido oír los debates parlamentarios, podían escuchar la lectura del acta, del resumen de las sesiones, que un bando, de forma pública, pregonaba en la plaza principal. Pero ese mismo Congreso sesionaba en secreto, en sesiones reservadas, donde se discutían los aspectos más neurálgicos del Estado boliviano. ¿Cuándo nos hemos enterado lo que han discutido? En 1826, después de un siglo, cuando se publicó el informe de las sesiones reservadas con el título de Libro Menor de Sesiones Reservadas en 1924. La Casa de la Libertad en Sucre fue el primer recinto donde funcionó el poder legislativo. Sin embargo, por distintos factores, este poder sesionó en otros lugares. Por ejemplo, el Palacio Consistorial de Oruro y en la Iglesia de San Francisco en Cochabamba. Tras la Guerra Federal en Bolivia, que enfrentaron a liberales de la paz contra conservadores de Sucre, el gobierno de José Manuel Pando ordenó la construcción del nuevo Palacio Legislativo. Este edificio ha visto pasar la historia política de nuestro país desde la creación de la República. Incluso antes, pertenecía a los jesuitas. Era el colegio donde salían bachilleres y estudiaban, una carrera que por lo general tenía que ver con las leyes y con la teología. Una vez fundada la República, este edificio se convierte en la prisión, la cárcel de Loreto, y ha visto correr mucha sangre por sus habitaciones, en particular en un momento histórico trágico, las matanzas de Llanes. Aquí murió el expresidente Jorge Córdoba, que en un momento de ira del entonces de esta autoridad de apellido Llanes, es asesinado junto a otros disidentes que pertenecían al partido de Belso. Así, este edificio ha visto vivir, vencer, pero también ha visto perder y morir. Si bien se inauguró un nuevo Palacio Legislativo, La vieja práctica política, excluyente y racista, continuó y el trabajo legislativo siguió siendo. Un privilegio de pequeños sectores de la sociedad. La lucha fue complicada, porque los indígenas vivían en una segunda Bolivia, una Bolivia dividida en dos partes, donde una élite oligárquica se adueñaba del poder, administraba el erario de la nación y tomaba decisiones que por lo general iban en detrimento de estas grandes mayorías. Hubo levantamientos, hubo luchas, hubo conflictos, donde la sangre que se derramaba era siempre la sangre del pueblo. Se llegó a un momento histórico, a finales del siglo XIX, cuando estalla la guerra federal. Y los liberales, al mando de José Manuel Pando, invitan a los indígenas a ser parte de la lucha. Y les dicen, ustedes van a poder mandarse a sí mismos, van a tener autogobierno, van a poder votar y van a poder ser ciudadanos, porque los indígenas no eran ciudadanos. Y los indígenas, al mando de Pablo, Zárate, Vilca y otros más, deciden apoyar la contienda bélica que se desarrolla contra Sucre, en busca de la capitalía y en busca del cambio del eje económico-político del sur al norte. ¿Y qué ocurre? Ganan los liberales. ¿Pero qué es lo que hacen los liberales? Traicionan a los indígenas. Así, en 1901, cuando inicia el gobierno liberal en la sede de gobierno de La Paz, aquellos indígenas que habían ayudado a José Manuel Pando a hacerse del poder, son apresados, son perseguidos, asesinados sus líderes y se instaura en Bolivia el régimen de pongueaje más vergonzoso que hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país. Los pongos no tenían derechos y estaban sometidos a una servidumbre muy similar a la de la época de la colonia. El Palacio Legislativo se construye en 1900, poco después del levantamiento histórico de nuestro gran líder, Pablo Zaratevilga. No hay que olvidar que los indígenas eran quienes realizaban los trabajos manuales en distintas áreas, como la construcción, por ejemplo. Fueron nuestros abuelos quienes con su sudor levantaron este Palacio Legislativo, pero no fueron parte de quienes legislaban. De hecho, desde que se había fundado Bolivia, nuestros abuelos y abuelas solo eran explotados por la fuerza de trabajo. No eran considerados iguales ni participaban en las definiciones políticas del país. Eso seguía siendo así cuando se construyó y se inauguró el Palacio Legislativo. Por lo tanto, el Congreso que se instala en La Paz es el mismo, en su natural, es el mismo Congreso de 1825. Excluyente, no integra a la totalidad de bolivianos, los indígenas no tienen acceso a la condición de ciudadanía, no saben leer ni escribir, no tienen ingresos, no tienen renta. Ese fue el Congreso que se instaló en La Paz luego de la guerra civil, llamada Guerra Federal. Ese es el primer eje que caracteriza esta modificación, este desplazamiento de la sede de gobierno de Azucre a La Paz, una nueva élite gobernante. Y el segundo hecho es la gran rebelión de Zaratevilca, antecedida por la rebelión de Apigua y Quitumpa, ocho años antes, y que va, digámoslo así, forjar el carácter de esta nueva élite. Modernista en el ámbito de la aplicación de la tecnología para la producción, manufacturera y minera, pero ultraconservadora y igual de racista que la anterior élite afincada en Sucre. Y eso lo va a reafirmar con la manera en cómo trató el tema de la emergencia y del levantamiento indígena de Zaratevilca, la persecución a sus líderes, la masacre de cientos de indígenas aymaras, a los que había apelado para enfrentar a los sucrenses, pero a los que luego les metió la apuñalada por la espalda una vez que había derrotado a los sucrenses. Y este renacimiento de este lenguaje, discurso racializado, darwinista, donde los indios habían confirmado mediante la rebelión de que no eran seres humanos plenos, que eran seres animales inferiores. Así nace el siglo XX en Bolivia. Ya para 1956 se garantiza el voto popular. Todos los hombres y mujeres de Bolivia con edad de 21 años hacia arriba tienen derecho de elegir y de ser elegidos. Eso cambia la naturaleza de ese congreso excluyente de 1825. Por primera vez tenemos un congreso más amplio, más representativo. Pero se excluye todavía a sectores de los pueblos indígenas. No logran acceder. El MNR no cumplió con una promesa. Tener representantes indígenas. Cuando los indígenas votaban por el MNR, no votaban por gente de su etnia. Votaban por gente blanca. Y mucha de esta gente blanca había pertenecido a los partidos tradicionales. Y como siempre lograron fugar hasta el MNR. Y con un nuevo discurso de supuesta representación del pueblo, gobernó por muchos años. Esto que se había heredado desde la colonia, se había continuado con la fundación de la república, se había reafirmado con el republicanismo antiindígena emergente de la derrota de Záratevilca y de la guerra federal, con la revolución del 52 se va a mantener. Va a continuar. Lo más importante en términos de la adversidad y de la opresión que se habían instaurado en estas tierras desde 1532, no va a ser resuelta. Entre la década de los años 60 y 70, Bolivia vivió un periodo de mandatos militares que gobernaron dejando de lado el poder legislativo y el voto popular. Fueron años de violencia y persecución, pero también de resistencia y lucha. Y ahí se instaura ya una dictadura de larga duración que concluirá en 1982. Pero hay que señalar también que los dictadores legislan a través de comisiones legislativas ad hoc que se forman con viejos parlamentarios, algo que la gente desconoce. En el gobierno nacionalista de Juan José Torres, el año de 1971, se llevó adelante la Asamblea Popular, que inició sus sesiones en el Palacio Legislativo el 22 de junio del mismo año y contó con 221 delegados de las distintas organizaciones sociales. Al interior de la coalición de izquierda que era el sustento político del general Juan José Torres, surge una corriente que sorprende con la propuesta de instalar una Asamblea del Pueblo. Una forma singular de legislación a través de representantes de los trabajadores organizados. Esa Asamblea Popular que ya empieza a señalar cuál va a ser el destino del país, es uno de los motivos para que se organice el cruento golpe de Estado de 1971. Es la carta más dura que tiene la derecha para destruir al movimiento obrero. Cuando se lleva a cabo la Asamblea Popular, durante la presidencia del presidente populista, del militar populista y socialista, JJ Torres, se había convocado a una asamblea alternativa que estaba principalmente compuesta por un lado por mineros, por fabriles y otros cuantos representantes del pueblo. Y en este caso se iba a sancionar una tendencia del país a convertirse completamente al socialismo. Tomemos en cuenta que en los años 70 estábamos en medio de la Guerra Fría. Estados Unidos presionaba, había persecuciones y había como siempre una política del Big Stick en la que te golpeaban, te mandaban deuda externa y en base a eso quería manejarte y manejar tu destino. Desgraciadamente, por un lado, las visiones enconadas de un sector y del otro dentro de la COP, en la cual el principal protagonista es Juan Lechinoquendo, no permiten que la sociedad, que esta asamblea pueda forjarse y pueda formarse. Tuvieron únicamente 10 sesiones en la Cámara Alta, en lo que es el Senado, justo en este edificio. Y estas 10 sesiones no llevaron a ninguna parte porque las discusiones eran muy fuertes. Por un lado estaban los trotskistas que posteriormente se convertirían en el POR y por el otro estaba Lechín, estaban los mineros que buscaban una forma alternativa, pero no se llegó. Quizás se habría llegado a una solución, pero en ese momento estalló el golpe. Y es ahí donde empieza el periodo de golpes de Estado más sangrientos y más cruentos de la historia del país, porque además formaron parte del Plan Cóndor dictadores en cinco naciones alrededor de nuestro país donde no había dónde escapar, perseguidos, asesinados, muertos, en todas partes heridos, el famoso toque de queda que no permitía salir, que si salías te disparaban a quemar ropa. Sin importar que se tratara de un caso de salud, los medios de comunicación cerrados, se hacía una sola transmisión que estaba autorizada por Canal 7 y todos los medios de comunicación privados tenían que tomar cadena y no podían dar su opinión. Caso contrario, eran clausurados y no solo clausurados, eran también destruidos. La Asamblea Popular intenta emular una lógica de doble poder en el sentido leninista de la revolución del 17 de febrero, pero con una con una carencia estructural. Se es doble poder cuando tienes poder. Tienes poder de mando, tienes poder coercitivo de tu lado, emergente. Y la Asamblea Popular hablaba del doble poder que no tenía poder coercitivo. Y eso se mostró cuando se dio el golpe de Estado. Y la Asamblea Popular se evapora porque no tenía de su lado una fuerza coercitiva, milicias, formas embrionarias de organización armada que pueda hacerle frente a los militares golpistas. Y entonces por eso quienes van a resistir ahí van a ser fundamentalmente los sindicatos mineros, pero en sus sedes, en los distritos mineros y la plebe urbana paseña que sale a la calle. No es la Asamblea Popular la que puede organizar, es la gente. Estas son las características de ese momento muy importantes sin duda para la historia de Bolivia, para la historia de las luchas sociales, para la historia de ese edificio republicano colonial de la vieja Asamblea Legislativa con estos intentos de radicalización obrera, pero también con sus limitaciones discursivas y prácticas y sus limitaciones respecto a la otra mitad de Bolivia que no va a estar ahí representada, que eran los indígenas campesinos. A finales de los años 70, la lucha contra la dictadura y la democracia aglutinó distintos sectores. En ese proceso se destaca Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue parlamentario en 1979 y promovió un juicio de responsabilidades contra el expresidente de Bolivia Hugo Báncer Suárez. Destacamos la existencia y la intervención de Marcelo Quiroga Santa Cruz político destacadísimo, incorruptible y gracias por supuesto también a quien tenemos todavía una asamblea respetable. El premio que se les da a los asambleístas destacados es el premio Marcelo Quiroga Santa Cruz y no es en vano y no es sin motivo porque Marcelo Quiroga Santa Cruz se enfrentó a la dictadura más cruel. Desgraciadamente lo mataron. Él dio la vida como dieron algunos más por este país y es bueno recordarlos. Marcelo Quiroga Santa Cruz con su partido el PS1 nos representó Cocho Bambino escritor además con una sensibilidad enorme. Nos dejó nos lo quitaron. Marcelo Quiroga Santa Cruz esclarecido dirigente socialista que preside precisamente el Partido Socialista 1 en el último congreso se había caracterizado siempre por una posición de izquierda una posición muy clara respecto de los intereses de las mayorías nacionales. Hay que recordar que no fue el único juicio de responsabilidades que él impulsó desde su curul de diputado. Él también instauró un juicio de responsabilidades contra el general Genevieve que fue el autor de la nacionalización de la Gulf Oil Company en el gobierno de Alfredo Bando Candy. Consecuente con sus ideales Marcelo Quiroga Santa Cruz instaura un juicio de responsabilidades al general Hugo Banzer Suárez. Ese juicio de responsabilidades empezó sucesiones en el Congreso y cuando se iba a pasar ya a la fase de acusación es que se suscita el golpe del general Luis García Mesa el 17 de julio. Pero ese golpe de Estado no fue planificado por el general Luis García Mesa sino por el general Hugo Banzer Suárez. ¿Cuál era el objetivo el objetivo fundamental del golpe de 1980 es detener el juicio de responsabilidades? Y logran ese objetivo instaurando un régimen criminal que en pocos años en dos años logró pues los golpes más duros contra el movimiento de izquierda de esa época. Ese golpe fue gestado al interior del propio Congreso de esa época. Es en el Congreso en ese viejo edificio histórico edificio del Legislativo donde se conspiró contra el gobierno de Lidia Geyler. Generalmente se señala que para que exista dictadura la primera acción que debe llevar adelante el grupo sedicioso es clausurar el Congreso. Eso se dice por ejemplo del golpe de Estado de octubre del 19 que no se clausura el Congreso y por lo tanto no habría un gobierno de facto. Recordemos al gobierno de facto de Alberto Natush Bush que en el golpe de noviembre de 1979 él no clausura el Congreso. El Congreso sesiona paralelamente con el gobierno de facto de Natush Bush. convive los 15 días de duración del gobierno de Natush Bush con el parlamento elegido por el voto popular. Una situación sui generis singular en la historia parlamentaria boliviana. Es la primera vez que un cuerpo elegido un grupo de parlamentarios elegidos por voto popular resiste un golpe sin cesar el Congreso. La segunda vez va a ser por supuesto en la coyuntura de octubre noviembre del 2019 al 2020. En Pero en este periodo se van dando síntomas de los cambios que después protagonizará el pueblo boliviano. En las elecciones de 1978 1979 y 1980 participan las primeras organizaciones políticas indígenas. Hay que destacar que en 1982 llegan al Parlamento dos diputados aymaras por medio de las organizaciones políticas propias e independientes como por ejemplo Luciano Tapia del MITCA y Constantino Lima de MITCA 1. Tapia y Lima fueron los primeros candidatos indígenas a la presidencia de Bolivia. El MITCA Movimiento Indio Tupac Catari se fundó en 1978 y si bien se dividió en 1979 inició un camino en la lucha en la que los propios indígenas se proyectaron como sujetos políticos que apuntaban a dirigir al país. En 1982 se abre un periodo democrático en el país y la Unidad Demócrata Popular UDP asume el gobierno. Sin embargo la correlación de las fuerzas en el Congreso le eran desfavorable y se fueron generando las condiciones que dieron lugar a que en ese entonces el presidente Hernán Cilesoazo se viera obligado a no concluir su gestión en el tiempo establecido. Así entramos a la democracia en 1982 y ahí por fin se abrió el Parlamento Nacional ahí por fin pudimos ver a nuestros representantes nuevos jóvenes algunos de izquierda otros de una naciente derecha en neoliberalismo pero estaban ahí todos y todos nos alegramos porque se votó por un partido populista el pueblo todavía tenía la sensación de la Asamblea Nacional y del fracaso que había sido destruida debido a una dictadura así que se le dio la oportunidad a la UDP La UDP es un frente de izquierda que tiene ya objetivos claros muy concretos para avanzar para profundizar el nacionalismo revolucionario para profundizar el capitalismo de Estado con nuevas nacionalizaciones pero el Congreso de 1980 que es el que se convoca en 1982 después de la recuperación de la democracia es un Congreso en que la correlación de fuerzas es adversa al proyecto popular que impulsa la UDP desde el primer momento que asumen los diputados y senadores del Congreso del 80 es decir de ese Congreso elegido el 80 cuando asumen en 1982 empieza la conspiración empieza inmediatamente la conspiración y no es casual que al poco tiempo denuncia el vicepresidente Jaime Paz Zamora denuncia deja huérfano al doctor Siles pero él negocia el movimiento de izquierda revolucionario negocia hábilmente la denuncia previa con la condición de poder participar en las elecciones que se convoquen a futuro el funcionamiento del Congreso llamado así entonces al momento de la instauración de la democracia va a estar caracterizado por la formación de una democracia de minorías digamoslo así después de la victoria de la UDP el año 80 con el 34% si no me equivoco pasó el 30% el resto de los gobiernos hasta el año 2005 van a ser gobiernos con una votación por menos del 30% 24 28% y la asamblea va a ser el lugar donde estas representaciones minoritarias van a buscar la forma de formar coaliciones para darle gobernabilidad a los presidentes es así que en 1985 Víctor Paz Estensoro llega a la presidencia con el apoyo del movimiento nacionalista revolucionario y al poco tiempo afirma que Bolivia se nos muere esta será la antesala de la implantación del modelo neoliberal en Bolivia mediante el decreto 21060 el cual debilitará la estructura productiva del país y a las organizaciones sociales mineras que hasta ese tiempo habían tenido un gran protagonismo todos sufrimos hambre en la navidad de ese año los mineros se vieron despojados de sus fuentes de trabajo los fabriles se cerraron muchas fábricas y caímos en el momento más trágico desde la creación de la democracia desde el regreso a la democracia y esta asamblea escuchó los debates de los entonces representantes y las respuestas fueron durísimas para el país Bolivia se nos muere y así con ese pretexto con el pretexto de que Bolivia se nos iba a morir el MNR empezó a rematar los bienes de la nación las alianzas al interior del congreso denominadas las megacoaliciones van a sumar los votos necesarios para elegir presidente y evitar el empantanamiento de la década de los años 79-80 pero como se traduce ese gobierno que surge a partir de las megacoaliciones al interior del congreso con el cuoteo cada frente político exige una cuota de poder en el ejecutivo exigen ministerios existen puestos de trabajo ese control que se ha hecho del país desde las megacoaliciones al interior del congreso ha tenido vigencia durante 20 años se ha controlado el país de esa manera este es el escenario parlamentario ya corrompido de su inicio de raíz que va a sostener un conjunto de medidas a nivel macro que van a transformar la economía el estado y la sociedad que va a significar que el patrimonio colectivo empresas del estado bienes comunes bienes colectivos van a ser regalados privatizados las van a cerrar o van a ser regaladas empresarios privados y pfb a los a los brasileros a los norteamericanos a los franceses ende a los norteamericanos entele a los italianos lo público se privatiza se desmonta la fuerza sindical se contrae la fuerza del estado los recursos del estado para entregar hacia sectores privados locales y extranjeros estas van a ser las características sociopolíticas y congresales de este momento tan duro tan terrible para la sociedad boliviana que va desde el año 85 hasta el año 2005 cuando se va a dar un giro una nueva revolución política cultural que va a transformar el país en 1989 Remedios Loza es la primera mujer de pollera en ser eleita como diputada en ese entonces la primera mujer y estamos hablando de 1989 de tantos años la primera mujer de pollera tiene que ingresar a este parlamento para poder llevar primero la pollera y segundo llevar la voz de una mujer indígena cuando Remedios Loza inicia su gestión en 1989 muchos dudaban de su capacidad y si bien ella daba sendos discursos aquí y debatía de igual a igual con los otros congresistas uno de sus logros interesantes y de la bancada de Condepa era que ellos sacaban los taris de coca y se ponían a acullicar por supuesto los legisladores de los otros partidos los veían escandalizados y decían que vergüenza que se pongan a mascar coca delante de nosotros pero era una forma de recordarles que en Bolivia se acullica y que la coca es la hoja sagrada y por otro lado Remedios Loza como presidenta de la comisión de la mujer creo yo ese ha sido el mejor trabajo que ha hecho porque además abrió la comisión al público desde el año 2000 Bolivia vivió grandes movilizaciones que buscaban recuperar los recursos naturales y transformar el estado el pueblo boliviano luchó para que podamos controlar nuestros recursos naturales y para gobernarnos nosotros mismos en ese periodo el congreso era mal visto por la gente al margen del parlamento empezó a debatir sobre cuál sería el destino del país en las calles en los mercados en los puestos de comida en los minibuses siempre habían burlas o insultos sobre los partidos tradicionales había una crítica a los políticos pero también había una voluntad de cambio a pesar de que en el congreso estaban varios representantes de los sectores populares la mayoría eran representantes de los sectores conservadores y eso impedía que la agenda popular sea considerada en diciembre del 2005 la lucha popular desplegada en las movilizaciones sociales se volcarán a la zurna eligiendo así al primer presidente indígena de Bolivia Evo Morales Ay fue un momento de quiebre histórico que dio paso a un proceso de cambio a partir de este momento a partir de esta fecha queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional a partir de esta fecha el primero de mayo del 2006 el día del trabajador el gobierno nacionalizó los hidrocarburos esta medida fue una demanda popular que emergió en las históricas jornadas del año 2003 cuando la ciudad del alto puso el pecho a las balas velando por los intereses generales de Bolivia la nacionalización es el pilar sobre el cual se forjó el crecimiento económico del país el haber nacionalizado el gas el petróleo la electricidad las telecomunicaciones el agua y la línea aérea ¿por qué? no solamente porque el país recupera el control sino porque los excedentes la ganancia gigantesca que surgía de esos sectores en vez de que se externalice a dueños brasileros dueños italianos dueños 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 españoles ahora esa ganancia queda en el país y puede ser redistribuida internamente entonces esta internalización del excedente económico de las ganancias económicas fundamentales de la economía boliviana es el primer paso que ha revolucionado nuestra nuestra actividad económica diferentes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han reconocido el gran trabajo que ha desarrollado Bolivia en el campo de la economía el 2 de julio del 2006 se realizaron las elecciones de asambleístas constituyentes y el 6 de agosto en Sucre se instaló la asamblea constituyente otra de las demandas sugeridas en las movilizaciones que se dieron en el país entre los años 2000 y 2005 el camino de la asamblea constituyente fue complicado porque los grupos opuestos del gobierno indígena al verse desplazados de espacios de poder trataron de cerrarla e incluso buscaron fracturar el país movilizando a grupos paramilitares mediante una dictadura cívica y violencia racista el 25 de enero del 2009 se llevó a un referéndum el proyecto de la constitución que había emergido de la asamblea constituyente la nueva constitución entró en vigencia el 7 de febrero y desde entonces se viene desarrollando un fuerte trabajo en la construcción del estado plurinacional de Bolivia por más de 10 años nuestro país tuvo un crecimiento promedio del 5% algo inédito en toda nuestra historia de Bolivia esto permitió generar recursos económicos que se destinaron a la inversión pública generando empleos y mejorando las condiciones de vida de grandes sectores de la población en general se democratizó la distribución de la riqueza y fue en base a ese proceso que se ha construido el nuevo edificio de la asamblea plurinacional durante la construcción de la nueva asamblea se dieron hechos importantes que afectaron el desarrollo de esta obra en noviembre del año 2019 se ejecutó un golpe de estado y el gobierno de facto dejó de realizar los pagos correspondientes a la empresa encargada de la construcción lo que ocasionó retrasos en el trabajo y en la entrega del nuevo edificio durante la dictadura el pueblo boliviano vivió momentos de incertidumbre amedrentamiento racismo y violencia también se vio abandonado frente a la pandemia del COVID-19 el golpe de estado que se perpetró el año 2019 ha dejado profundas cicatrices en nuestro pueblo y un aspecto que debe quedar claro y que tiene que ver con la asamblea plurinacional es el show que los golpistas armaron para imponer un gobierno de facto posesionaron a la entonces senadora Janine Áñez violando los procedimientos establecidos en la constitución y en el reglamento de la asamblea recordemos que en caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente del estado el vicepresidente es el primero en la línea de sucesión constitucional si este renuncia debe asumir el cargo el presidente de la cámara de senadores y si este también renuncia es el presidente de la cámara de diputados quien debe asumir el mando del gobierno hasta ahí termina la línea de sucesión constitucional Janine Áñez no llegó a la presidencia bajo esa línea de sucesión constitucional ella era segunda vicepresidente del senado y ese cargo está fuera de la línea de sucesión constitucional fue este valeroso pueblo el que se puso de pie frente al gobierno de facto y consiguió garantizar la realización de las elecciones generales el 20 de octubre de 2020 logrando así la recuperación de la democracia a partir de esta victoria popular se reiniciaron los diferentes proyectos que habían sido paralizados en la dictadura que ahora hay Es la primera estructura de acero que se ha realizado en el país. Es la primera estructura de acero sismo resistente. Fuera de eso también tenemos lo que es la representatividad que tiene el mismo edificio. Estamos hablando de 44 hectáreas de construcción. Y tenemos un cubo, el cual tiene 36 metros en sus tres lados, el cual representa las 36 naciones del Estado Plurinacional de Bolivia, unidas a través del escudo nacional como un Estado que aglutina las 36 naciones. Su construcción se inició el año 2016. En la obra gruesa se invirtió 215.967.969 bolivianos y la obra fina 257.239.789 bolivianos. Cuenta con cinco subsuelos que ha significado 25 metros de excavación y su estructura se distingue por un cubo de 36 metros y representa las 36 naciones originarias que conforma el Estado Plurinacional. Su interior se caracteriza por una variada iconografía en la que se refleja la plurinacionalidad de nuestro país. Todas las naciones indígenas originarias tienen un elemento simbólico que los representa en la estética interior del edificio, los cuales han sido trabajados por manos bolivianas en materiales de maramol, bronce forjado y madera. Antes de la constitución política del Estado, antes de que sea Estado Plurinacional, solamente se conocían nueve departamentos. Y ustedes pregunten a jóvenes o niños, ¿cuántos departamentos? Pero no conocían nuestros pueblos indígenas. Cada uno de estos pueblos indígenas tienen saberes, conocimientos, cosmovisiones, historias, etcétera, etcétera. Pero cada uno de estos pueblos indígenas tienen territorios, cada uno de estos pueblos están asentados en un lugar y tienen formas propias de organización que tienen. Por tanto, esta es la gran riqueza. Sobre estos conocimientos, sobre estas formas de organización, sobre estas cosmovisiones, es que se ha edificado ahora el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Antes, la Asamblea Legislativa estaba dispersa. Ahora, con el nuevo edificio, se contará con todos los ambientes centralizados en un solo espacio. Esta infraestructura ha sido pensada para que los asambleístas tengan las mejores condiciones de trabajo y así puedan desarrollar sus actividades de un modo óptimo. Bueno, Nación Callawaya se encuentra en la provincia de Bortista Saavedra. Siguimos fortaleciendo nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros idiomas como Nación Callawaya. La verdad que nosotros, como pueblos indígenas, yo, por ejemplo, como originaria de Nación Callawaya, primera vez estamos participando como diputada nacional. Entonces, yo me siento feliz y contenta. Hermanos, hermanas, en Nación Callawaya 2 de agosto, es un nuevo edificio. Como Nación Callawaya, yo creo que es una organización social de la comunidad. Entonces, normalmente, yo creo que es una coordinación, que es una organización social y que es una organización social que es una organización social. El pueblo guaraní, por primera vez, tiene la representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tengo la dicha de ser la primera diputada por la circunscripción especial representar a mi departamento, a mi pueblo guaraní del municipio de Entre Ríos. Estamos muy contentos por la entrega de esta obra para nuestra Asamblea Legislativa, ya que era necesario un ambiente más amplio para realizar las actividades cotidianas. El año pasado casi nos ha encierra, nos han cesado a nombre de pandemia, que no se ha hecho nada, y encima nos han cesado todas las escuelas y colegios. No había educación ya, entonces, en ese momento, todos se asustaron, como antes, como los patrones manejaban a nuestros abuelos, sin saber hacer escribir ni sin saber leer. Y el que era un poco entrador y que sabía leer o escribir, era perseguido. Y yo estaba privando a la escuela, y verdaderamente yo estaba privando a la escuela. Chico, me dicen que hay una escuela de gente, y vamos a empezar a ver, pero aquí tenemos que preguntar, porque aquí tenemos la visión, y nosotros tenemos que verlos, porque tenemos que verlos de Bolivia, Marca, Chique, Marca, Bolivia, Marca, Marca, En el 2009 nosotros representamos, o sea, estamos incluidos, reconocidos en la Constitución Política del Estado de Bolivia. Nos dan este escaño por una cultura más antigua del mundo, se relata, ¿no? Nosotros nunca hemos sido, digamos, llamados por el Estado. Érabamos nosotros una persona así olvidados, desposeídos, más allá rinconados. Y hemos sufrido, nuestros abuelos, nuestros papás han sufrido desde muchos años atrás y no teníamos la atención del Estado. Hasta incluso nos decían que nosotros somos los chulpas. Y para ello nosotros, desde la Constitución Política del Estado, la nueva, desde el 2009, nosotros estamos ahí atendidos con los proyectos y los requerimientos que tenemos, con la vivienda, con nuestros caminos, el tema de educación y salud. Asinak, nación originaria Uru, Guernag, Chipaya, Uru Muratul, Texwerki, Ninnáx, Xtanwer, representantos tex. NIXASA, Ninnáx, Traba, Trabajs, Nshasa, Titaku, Anatatans, para que sea favorable para nuestra nación. Es la segunda vez que un representante yuki está aquí en el Parlamento y estamos aquí tratando de ayudar a las necesidades de mi pueblo. Nos ha costado un poco que nos puedan dar el espacio, pero insistiendo, insistiendo con las autoridades, teniendo reuniones, hemos podido lograr ya tener un espacio aquí. De aquí se puede ayudar mucho a los pueblos indígenas, antes no se tomaba en cuenta. Y me siento feliz y agradecida por esta oportunidad que se le da a los pueblos indígenas. Ya en el Parlamento se le da a los pueblos indígenas. Y ahora ya en el Parlamento se le da a los pueblos indígenas. Y ahora ya en el Parlamento se le da a los pueblos indígenas. Esto resume el espacio común del boliviano que representamos todos los departamentos y creo que hemos podido hacer un diseño de ingeniería, un diseño de modernismo que va a facilitar el trabajo parlamentario. Trabajo parlamentario que a veces no se comprende, pero trabajo parlamentario que con las nuevas instalaciones, no nos olvidemos que estamos modificando el viejo edificio de hace más de 60 años, 70 años, a un edificio totalmente funcional, moderno y cómodo. Y en realidad este edificio está fusionando la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la Presidencia del Congreso. Vamos a estar ya en un solo ambiente el trabajo legislativo en una área. Y esto es muy importante porque a veces trasladarnos de espacios o de edificios es un problema. Va a ordenar el trabajo legislativo, va a establecer nuevos requerimientos de comunicación, de sistemas y además creo, sin equivocarme, que este debe ser uno de los edificios más completos de Sudamérica en materia parlamentaria. A muchos parlamentarios, a la población entera desde donde cuando empezamos hasta ahora, cuántos años de trayectoria tiene este edificio. Bueno, pero como todo avanza, todo se mueve, todo cambia, también tenemos que entrar nosotros a la era tecnológica, así a una era con diseño ya de última tecnología, los ambientes adecuados. Y en especial para nuestra población, el recibir a nuestra gente, a la población para poder trabajar y en especial para ellos, diseñar, proyectar nuestras políticas públicas, proyectos que vayan en beneficio de la población y en beneficio de toda nuestra circunscripción a la cual nosotros representamos igual. De verdad que felicitar a toda la gente que ha estado trabajando también acá, porque la verdad que está hecho muy bien, con muy buenos ambientes, está toda la expectativa que teníamos como los diputados, los senadores. De verdad que vamos a estrenar este edificio y nos sentimos muy, yo como diputada, me siento muy orgullosa, ¿no?, de poder estrenar, para mí es un orgullo estrenar este edificio tan hermoso y que, bueno, que Dios nos acompañe y que sea de bendición para todos los bolivianos. En realidad, nos impresiona, ¿no?, más que todo la infraestructura, cómo está organizado y en realidad todas las autoridades, pues, ¿no es cierto?, los que están en ejercicio van a tener esa oportunidad de poder trabajar de manera cómoda, en realidad, porque en los anteriores ambientes que trabajamos, que no es lo mismo como está estructurado este edificio, ¿no es cierto?, Entonces, para nosotros, más que todo, como autoridades actuales, la asamblea, en realidad, se ha pensado, más que todo, cómo se puede dar otra imagen a nuestro país. De verdad, la unidad hace mucho, entonces, que estamos muy cómodos para seguir trabajando. Este edificio es de todos, es del pueblo, para el pueblo, donde aquí las organizaciones sociales nos van a visitar y tenemos esa comodidad. Prácticamente la nueva infraestructura que ha sido construido en gestiones pasadas, es una infraestructura moderna que va a albergar a todos los hermanos diputados como senadores, ¿no? Es una infraestructura moderna, ¿no?, con una tecnología de punta nunca visto en todo el territorio boliviano, ¿no? Ustedes pueden ver, es un cubo perfecto, ¿no?, que dentro de su infraestructura, en el diseño, muestra en cada una de las plantas, ¿no?, las 36 naciones que representa al Estado boliviano. Esta infraestructura prácticamente va a permitir a todos los hermanos, tanto senadores como diputados, tener unos espacios cómodos, ¿no?, para poder atender, ¿no?, las necesidades que tiene la población boliviana. Como campesinos, en Nizunmán, Zuma y crypto. Como campesinos, Nizunmán, hymóigo, chichilazga y organización Manta. Y manan no galapichu tukou konga, tukuita chayamunaygo tiyan, no g Pin warmer, en se cluman, trabajando como legisladores. Nogan un mensajeta apachima, maipichu車, hermanos que amenaban de todo el lado de nueve departamentos, Entonces, Caipi trabaja nada, pero ni más que los ciudadanos están, seguro que los ciudadanos están como asambleístas elegidos de las bases. Hoy por hoy este espacio va a ser importante para que los mismos legisladores podamos tener esa comodidad de poder trabajar. Y desde ahí, tanto oficialismo y tanto de la oposición, tengamos ese compromiso con el país. No solamente es rechar por rechar, creo que hoy ya está el edificio, tenemos una bonita infraestructura y en eso creo que el compromiso siempre va a ser de trabajar en beneficio de la población. Desde acá tenemos que proyectar normas, leyes que de verdad que estén acordes a la realidad del sector, a las organizaciones y del pueblo mismo. Anteriormente no estaban reconocidos los 36 etnias del Estado Plurinacional de Bolivia, estaban ocultos. Pero hoy en día se ve todo esto, entonces yo me siento realmente muy orgullosa, además de presentar a las mujeres de pollera y hacerles respetar los derechos que tienen los hermanos indígenas, originarios, campesinos. Hoy tenemos una democracia plena, representativa, directa a través de cada uno de los legisladores que representamos a las diferentes organizaciones vivas o organizaciones sociales. Y en este contexto se transforma, se va avanzando lo que es el Estado Plurinacional para el bien del país, porque desde esta Asamblea se va a trabajar con mayor oportunidad, con mayor amplitud y por supuesto todas las normativas, las leyes y otras atribuciones que tiene esta Asamblea va a ser siempre en beneficio de la población. Es la representación del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestra identidad, nuestra cultura y sobre todo que venimos nosotros de tradición en tradición y generación en generación. Ahora estamos deconstruyendo la patria, duro, pero lo tenemos que hacer. Este va a ser el templo donde se va a trabajar con patriotismo, con responsabilidad, siempre pensando en todos, pero más en los que menos tienen. La política es esa oportunidad para trabajar por todos, pero general principalmente acortar brechas sociales. No está bien que unos tengan mucho y que algunos no tengamos nada. Ahora queridos hermanos, estamos empezando con mucha fuerza y energía sin duda en estas nuevas instalaciones de la Asamblea y esperemos en buena hora todos absolutamente llevemos adelante esta Asamblea Legislativa, esta presente generación y dejemos un legado de unidad, de trabajo eficiente, por supuesto, de unidad, de consenso, de acuerdos, por el bien de Bolivia a las próximas generaciones o asambleístas que vengan a buen tiempo. Estamos entregando obras que hemos sembrado en la primera etapa de nuestro proceso de cambio. Si entregamos tres, cuatro obras cada día, no nos alcanza el tiempo, hemos sembrado hermanos, en la primera etapa de nuestro proceso de cambio, esto es uno más, una muestra más de lo que hemos hecho en nuestra primera etapa de nuestro proceso de cambio. Nosotros inmediatamente tomamos el gobierno, hemos reanudado la inversión pública, hemos reanudado todas las obras, porque lo peor que uno puede hacer, como lo hicieron en el gobierno de la derecha pasada, del golpismo pasado, es pues paralizar las obras sin tomar en cuenta la cantidad de recursos que el pueblo boliviano ha erogado en su construcción. Nosotros la reactivamos, la concluimos y ahora la entregamos. La entregamos, muy contentos, porque estamos absolutamente seguros que en estas instalaciones de nuestra asamblea legislativa plurinacional no va a haber lugar para la traición a la patria, no va a haber lugar para el bendepatria si no mames para el pueblo organizado que va a luchar por el pueblo, para el bolsillo y para el estómago del pueblo boliviano. Han pasado más de 100 años desde que se inauguró el antiguo edificio del Congreso Republicano, en una época en la que nuestros abuelos sostenían este país con el sudor de su frente, pero no se los consideraba ciudadanos. Fue más de un siglo de lucha en la que muchas personas desde nuestros pueblos ancestrales dieron su lucha, su vida para derribar los privilegios coloniales y muchos de ellos quedaron en el anonimato. Hoy los pueblos marginados en la fundación de Bolivia, excluidos de la condición de ciudadanos y del Congreso Republicano, no sólo están representados en esta asamblea plurinacional, sino que somos la mayoría. Hoy la asamblea es la expresión de la diversidad del país gracias a que con nuestro Estado plurinacional hemos roto con las exclusiones que constituían al Congreso Republicano. Esto no ha sido un regalo de nadie. Logramos por medio de las luchas, movilizaciones, ideas y articulaciones entre organizaciones sociales de distintos sectores de nuestro pueblo. Este nuevo edificio de la Asamblea Legislativa es un homenaje a todas esas personas que a lo largo de nuestra historia han luchado para construir una sociedad más justa, con igualdad, sin racismo y respetando la diversidad. Ahora sí podemos decir con mucho orgullo que este órgano del Estado es una genuina representación democrática de la diversidad sociocultural de Bolivia. Es desde esta condición histórica que trabajamos en coordinación con nuestras organizaciones sociales y con los distintos sectores del país legislando con el pueblo, generando espacios de diálogo y consenso, porque eso es lo que hemos aprendido desde las asambleas, en nuestras comunidades y en nuestros sindicatos y en nuestras juntas vecinales. El Estado plurinacional está en marcha y avanza a paso firme, asentado en la soberanía y el respeto a la diversidad, abriendo los caminos a la hermandad y la justicia. Somos responsables del futuro de nuestra Bolivia y ese futuro lo construimos hoy, todos juntos, hermanados en nuestra pluralidad. Que viva el Estado plurinacional de Bolivia y que viva nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!